y bueno familia muchos de ustedes nos preguntan cada vídeo que hacemos con todas las cosas que nosotros logramos juntar de los damsters y pues aquí les vamos a enseñar este es un videíto en el que juntamos bastante decoración cosas para el hogar decoraciones y por ejemplo este edredón yo le decía a mi fer que pues lo pusiéramos de venta pero a él le gustó porque es bastante grueso y fino la verdad entonces dice que lo quiere quedar a la casa está todos como pues viene pascua yo digo de que la voy a usar en casa me las quedo por ejemplo este también decíamos en el vídeo anterior que isabelita le había gustado que incluso quiere pintarlo ella de color blanco y pues este va a hacer su proyecto y va a querer poner sus gorros y sus yaques para hoy en invierno por ahí los estantes fer está viendo cómo les ajusta lo que está desajustado porque lo quiere poner de venta a no ser de que ya lo amerite verdad que puede ser que los de la tienda lo quisieron arreglar pero no hicieron un muy buen trabajo que digamos saberte que ese que tenés yo pensaba de que era como un columbio yo te iba a decir siéntate y enséñanos cómo tú te hay columbia eso es solamente para ir las cositas va bueno aquí les vamos a enseñar estoy queriendo meter mano a esto mire en el vídeo les decíamos de que se le iba a cortar la parte quebrada y les iba a pintar este si verdad amor lo que damos porque lo que damos y si no me dio como anillo al dedo ahora para estas fiestas de sembrina y que como les decimos en los vídeos fer se las pintas solos pues ahí la lleva este está hecho como de plástico verdad no la verdad que es como un yeso si esto es un yeso que interesante pues bueno mientras mi viejito sigue trabajando por ahí le voy a enseñar por acá en el último vídeo pues si se acuerdan salió bastante ropa de cama y les digo que este set me gustaría fer no sabe ahora estoy haciendo las decisiones lo vamos a guardar para los suegros este set de por acá a él le gustó mucho el color azul pero es que él también se quiere quedar con el otro de por allá y pues no podemos tener no hay espacio en la casa mi gente vivimos en un apartamento y pues aunque querramos no podemos hacer este milagro con el espacio este va a ir para una hermana en el salvador que tiene este tamaño de cama la que es la pequeña y como salieron dos el otro lo vamos a dejar para angelito miren aquí está que yo se los había sacado vean para enseñárselos este blanquito todavía no sé ahí le voy a dar este hacer que él decida ver qué se va a hacer pero lo que es la ropa de cama lo normalmente no se vende mi gente porque sabemos que es de mucha utilidad este otro por acá si lo vamos a dejar para la princesita de la casa isabelita venía el set completo y de arco iris y sé que ella va a estar muy muy feliz y miren aquí está el resultado mira ya le ponen las tapitas esas y pues ya así como que no se nota que tenía algo encima pero muy bonito la verdad la verdad quedó de 10 de 10 más de 11 quedó quedó de 11 amorcito ni siquiera le tienes que hacer un toque de pintura porque pues nada muy muy bien wow este nos lo vamos a quedar seguramente y si no lo vamos a regalar por ahí alguna amistad por acá yo creo de que vamos a estar poniendo mi brocha seguro es seguramente que para brochas y enferme le logra cortar por acá a ver amorcito a ver si le puedo y mira tiene por aquí una grieta bien grande ay no nos habíamos fijado siento que si le meto la la sierra la vibración mira que tiene otra tiene dos y esta que viene así y esta que viene así mira si miren la verdad que me gusta tener mucho estas cosas que están así fácil de mira como se está abriendo ya de aquí de romper porque como tenemos niños en la casa luego isabel anda agarrando las brochitas de mami y como la porcelana la verdad cuando se rompe se hace bien filosa entonces lamentablemente lamentablemente yo creo que lo vamos a tener que tirar no te preocupes ahí saldrá otro saldrá otro que yo te encontraré otro y pues bueno este las esferitas las esferitas se van a estar poniendo en nuestro arbolito fer sueña con que nos vayamos un día de estos a acampar entonces le voy a guardar las lucecitas y por aquí miren la bolita de musgo también pues yo iba a ir a comprar y pues ya me ahorré y lo vamos a usar para un proyecto y pues bueno la verdad que esto es bien navideño no sé ustedes pero en méxico los que son de méxico ustedes sabrán de allá del estado de méxico que nosotros usamos el musgo o pascle por ahí en mi tierra le dicen pascle y no sé por qué exactamente pero bueno esto crece debajo de los árboles en el monte entonces lo usamos para decorar la ahora en navidad el nacimiento y hacer el nacimiento así bien bonito y eso lo usamos para como para hacer pasto no para que asemeje el pasto entonces eso para eso se usa y esta canastita sí le voy a quitar la lo que es la pintura miren que traía si mire nada mal y considero de que sirve el amor la vamos a quedar para la casa y siempre por organizar los juguetes juntos papeles que hay también que mandan de las escuelas dios mío y miren estos organizadores yo les decía de que cada uno valía 12 dólares la verdad que vale la pena ver a quién se le regalan es porque son tres de ellos miren del otro y por aquí este que es de un tamaño más chiquito y esta otra bandejita me late de que la vamos a estar usando para organizar todo lo que son los limpiadores y ponerlos abajo del lavamanos de la cocina también nos estaremos quedando con este cojín citó va a quedar muy bonito para hoy dice happy holidays que quiere decir felices fiestas entonces ese sí también nos lo vamos a quedar este es un organizador para maquillaje pues eso se nos queda la reina de la casa también este adornito que yo les estaba diciendo que soñaba con tener uno de esos y pues dios me lo mandó y ese también me lo quedo estos por acá vienen escurridores para trastes o platos si los vamos a regalar y también lo que son estas para cortar la fruta verduras son tres de ellas está pues como ya tenemos varias en la casa si la vamos a estar regalando esta base yo le tengo ya un proyecto en casa porque tengo unas florecitas por ahí que necesitan base este me lo quedo estoy redecorando el el baño entonces este juego me va a servir bastante por aquí yo podría poner los algodones por aquí fer dijo de que podríamos poner los q-tips y por acá vamos a averiguarnos que podemos poner porque miren aquí viene este con una abertura muy interesante está la pelita siempre la guardamos compartimos algunas algo otras las que damos para la casa o para mi trabajo yo también me llevo por acá lo que son los basureros fer va a tratar de arreglarlos y vamos a ver si no está muy dañado este se va a poner de venta pero por aquí estos dos salieron un poco dañaditos más que todo este si le pueden ver el golpe ahí este ya no 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 se puede vender mi gente aunque nosotros querramos este de por aquí si salió en muy buen estado solo es de apretarle por ahí y pues bueno miren por aquí la puertita del mueble ese que nos desbarataron y la verdad tiene razón caro esto esto estás aquí los americanos les encanta ponerlos en la pared y le vamos a quitar esta parte donde están las bisagras y se pone por ahí en una pared y la verdad queda muy bonito como un adornito y ella dice que le va a poner esto aquí miren bien qué opinan ustedes creen que se vea bonito con esto aquí o le quita tal vez mucha vista no no está bien porque tiene el agujero adentro mire y sigue enseñando pues el diseño así que sí buena idea es muy buena idea verdad ok antes de terminar este vídeo les quería enseñar cómo va el proyecto de la puerta del cabinete que encontramos en el damster y miren ya la colgamos en la pared y le he puesto estas letras que dice familia por siempre esas letras también salieron en un cuadro en uno de los hallazgos que ya tienen meses la guardé y ahora ya sé a dónde ponerla para hacer ahí van a estar aquí pegadas miren entre esta abertura ahí las vamos a pegar y pues miren familia hermosa les quería también mostrar cómo es la idea que yo tenía para colocar esta coronita así miren porque si se la pongo aquí no sé qué opinan ustedes me gusta más en la parte de abajo me gusta mucho espero que ustedes también y también estoy muy emocionada de enseñarles cómo me quedó la teterita que está tan preciosa ya vende que yo les decía de que iba a ponerle un ramo de flores pues estas son las flores que yo les decía que también salieron en uno de los hallazgos miren qué linda quedó ya vende que no salió la tapita por eso es de que yo le estoy dando uso de esta manera y me gusta muchísimo la he puesto sobre esta otra base que también salió de los hallazgos con estos accesorios otoñales y por aquí tengo miren esta torre de este otro cuadro también salió en los hallazgos y yo le he imprimido este mensaje que dice bienvenido otoño y así tengo esta pequeña estación de decoración de otoño también esta basecita la hemos encontrado y me gusta mucho cómo se mira este tap ahí miren qué guapo me quedó el señor mono ya lo cosí ya está listo para hacer su estreno esta navidad miren qué bonito la verdad de que sólo necesitaba que se le cosiera el cuello y pues ahí ya quedó bien listo el señor mono y así es como terminan las cositas que sacamos de los downstairs así es el destino de ellos unas los que damos otras lo regalamos los donamos bueno al otro que está muy quebrado se tienen que lamentablemente pues regresar a la basura lo cual no es tan común y pues ahorita aquí nos vamos a dar la tarea de recoger todo 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 que es otro otra tarea y pues me es hermosa como nosotros tenemos un trabajo de tiempo completo más los niños y a veces que salimos tarde del trabajo porque pues hay mucha tarea quisiéramos traerles muy muy seguido vídeos pero créanme que nos encanta traerle vídeo para que ustedes estén entretenidos nos encanta la verdad pero el tiempo no nos alcanza perdónenos así que si no nos ven por ahí tan seguido y se preguntan dónde andamos pues bueno afortunadamente o desafortunadamente pues andamos bien ocupados trabajando trabaje y trabaje y pues ya ven aparte del trabajo cuando encuentro estas cosas y hay que arreglarlas pues aquí estoy mis dos tres horas aquí en el shop yo arreglando esto para pues ganarnos unos pesitos extra gracias por su espera por su cariño por estos mensajes que nos dejan en instagram en youtube la verdad de que el cariño es mutuo estamos muy bendecidos porque es un sueño que hemos llegado a hacer de aquí en youtube el tener una familia como ustedes nunca pensábamos de que íbamos a llegar a tener tantos seguidores y la verdad se siente muy muy bonito y pues así nos despedimos de este corto vídeo pero queríamos conectar con ustedes de una forma diferente ya que nos preguntan muchísimo de ustedes muchos muchos nos preguntan qué hacemos con tanta cosa y pues así es esperando que estén pasando muy bien y les mandamos lluvia de bendiciones chao besos abrazos y saludos a todos por igual a todos los rincones del mundo y y y y y y y